Bienvenidos, bienvenidos tecno novatos. El día de hoy realizaremos un ensamble de una computadora gamer sobre esta motherboard MSI Z270 Gaming Pro. Nuestro almacenamiento principal será por un M.2 de 256GB. Como almacenamiento secundario utilizaremos un disco duro de 1TB. Colocaremos 16GB de RAM DDR4 Corsair. Utilizaremos esta pequeña NVIDIA GeForce GTX 1060. Todo esto alimentado por una pequeña fuente de 1000W de la marca EVGA con el certificado 80 Plus Oro. Para disipación de nuestro procesador utilizaremos un Aqua Cherch Lepa. Y este bundle de la marca Razer. Que cuenta con teclado, mouse, headset y mousepad. Todo lo anterior lo montaremos en este case Corsair 570X de vidrio templado. Para empezar, colocaremos las memorias RAM. Una vez instaladas, vamos a colocar nuestra motherboard en el case. Tratamos de fijarla para que quede estable. Una vez instalada nuestra motherboard, procedemos a colocar nuestro M.2. Este será nuestro almacenamiento principal. Vamos a colocar nuestra fuente de poder y utilizaremos una característica. Solo utilizaremos los cables necesarios para mantener un mejor manejo de cables dentro de nuestro gabinete. Una vez seleccionados todos nuestros cables, procederemos a montar nuestra fuente de poder en la parte inferior de nuestro case. Una vez seleccionados todos nuestros cables, procedemos a montar nuestra fuente de poder en la parte inferior de nuestro cable. Una vez seleccionados todos nuestros cables, procedemos a montar nuestra fuente de poder en la parte inferior de nuestro cable. La colocamos cuidadosamente. Y posteriormente la fijaremos. Ya colocada nuestra fuente, vamos a tratar de colocar nuestro radiador. Quitaremos el antiguo ventilador que trae y le colocaremos uno nuevo. Déjenme comentarles que no presenté el procesador, ya que este procesador ya estaba montado en la placa madre. Esto es debido a que muchas de estas piezas son de segunda mano, pero dan un buen rendimiento aún y están en buenas condiciones. Aquí quitamos un poco del residuo anterior de la pasta térmica y colocamos una nueva. Una vez listo, terminamos de montar el disipador. Lo conectamos a la tarjeta madre. Le ponemos la ventilación en dirección de salida. Para tener un flujo óptimo en nuestro case. Es recomendable tener una determinada cantidad de ventiladores que ingresen aire fresco y la misma cantidad de ventiladores que extraigan ese aire. De esta manera crearemos un flujo continuo. Déjenme decirles amigos que muchas de estas piezas no son nuevas. Bueno, pero esto no quiere decir que estén malas. No, no, no. Tú puedes armar una computadora o terminar de ensamplarla que ya tienes con una pieza de segunda mano de una fuente confiable. Igual este procesador 6700K es un procesador que aún tiene bastante rendimiento y fue lanzado hace poco en el 2015. Igual la motherboard la Z270 se lanzó en el 2017. Esta tarjeta gráfica también es de segunda mano pero la conseguimos a un precio módico y es una tarjeta que ofrece un gran rendimiento. Según las estadísticas de Steam es la tarjeta gráfica más utilizada por los jugadores. Ahora volvemos a la parte trazada y encontramos esta maraña de cables. Algo muy importante es tener un buen manejo de cables. Y no solo por estética, ¿verdad? Esto también nos mejora lo que es el flujo de aire. Como ven todos los cables de la parte delantera hay que tratarlos de llevar a la parte trasera, bueno lateral del que es la parte que no se ve. Esto nos mejorará mucho la estética obviamente y también el flujo de aire. Vamos a poner este backplate que nos cubrirá algo más los cables. Una característica de este key. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya listo todos nuestros componentes. Procedemos a terminar de ensamblar el case. Ahora vamos con el monitor de la marca AOC. ¡Suscríbete al canal! Quitaremos estas pegantinas protectoras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quitamos completamente todas las pegantinas. ¡Suscríbete al canal! 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 nada. Eso es todo TecnoNovatos.